La información deportiva con el patrocinio de la Alcaldía de Barranca Bermeja, Ciudad Futuro. Los docentes de instituciones privadas y públicas de la ciudad participan en la segunda versión de la fase departamental de los Juegos Magisteriales. Nuestra intención es clasificar, ganar cupo para el Zonal Nacional en el mes de octubre que se va a realizar y por ende buscar un cupo al Nacional el año entrante. Claro, claro, el nivel ya viene, hay deportistas, hay docentes que permanecen activos y llevamos un buen equipo, vamos a luchar porque siempre hay hasta Bucaramanga, Piedecuesta, Florida Blanca, Girón y los municipios no certificados que también sacan su equipo, entonces vamos a la batalla. Son tres disciplinas las cuales tendrán competencia en estas justas deportivas. Actualmente Barranca Bermeja es campeón en fútbol masculino. Bueno, las expectativas son muchas, primero que todo ser campeones ya que nosotros somos campeones vamos a defender el título, eso es lo que esperamos que el grupo seamos capaces de sostener lo que ya somos, la representación de ser campeones. Sí, esta es la segunda fase departamental, quiere decir que ya los equipos se han preparado, ya los equipos se vienen preparando, no nos vamos a encontrar con las mismas improvisaciones, la mayoría de los equipos ya están preparados para enfrentar esta competencia. Una de las disciplinas donde por primera vez tendrá representación la ciudad es voleibol femenino, las integrantes de este deporte se encuentran entusiasmadas de hacer un buen papel deportivo. Ansias tenemos siempre que vamos a participar en un torneo, pero esta va a ser la primera vez que vamos a representar en voleibol femenino, tenemos un muy buen equipo diría yo que excelente y ya, o sea, estamos a la expectativa de lo que viene y pues seguir compitiendo y no quedarnos solamente en este zonal, ni en este zonal, ni en el regional, ni en el nacional, sino seguir conformando este grupo de docentes que cada vez se están uniendo más. El voleibol masculino de los de Barranca esperan conseguir el título. Sí, las expectativas pues son grandes, ya tuvimos una experiencia hace dos años, nos faltó un poquito de preparación la vez pasada, pero este año vamos mejor preparados, el grupo va más compacto, vamos jugadores de experiencia, entonces la verdad es que sí esperamos que estar en las finales allá en Bucaramanga y poder pasar a la siguiente fase de zonal nacional. La justa se desarrollará hasta el próximo domingo, los ganadores avanzarán a la fase nacional. Barranca Bermeja vive hoy una revolución digital, primer municipio del país en crear una secretaría TIC, 700 tableros digitales instalados en igual número de salones de clase, 40 mil estudiantes beneficiados, 600 docentes certificados en TIC, 6 kioscos vive digital, 5 puntos vive digital, 12 mil ciudadanos certificados en competencias TIC. A través de la tecnología transformamos la ciudad. En Barranca Bermeja, el futuro es ahora. Barranca Bermeja, el futuro es ahora.